7 razas de gallos que no creerás que existen Número 7. Gallo de Ceylan. Conocido con el nombre común de gallo de Ceylan o gallo Lafayette, es uno de los más conocidos. Es endémico de Sri Lanka, en donde es el ave nacional. Una de las grandes características de esta ave es que presenta un fuerte dimorfismo sexual. Comenzando por el hecho de que el macho es mucho más grande que la hembra, junto con que su plumaje es más vivido. Además la cresta y las carúnculas son mucho más grandes. Número 6. Gallo negro. Se le conoce como Ayam Zemani y un ejemplar puede llegar a costar hasta en 2.500 dólares. Es negro desde las plumas hasta los huesos, los músculos e incluso sus órganos. Se trata de una raza de gallo originaria de la isla de Java en Indonesia. Su peculiar rareza proviene de un trastorno genético conocido como fibromelanosis que generara una gran cantidad de pigmentos oscuros en las células de todo el cuerpo. Número 5. Gallo Onagadori. Es una raza de gallo ornamental originaria de Japón, la cual era originalmente criada en los jardines de la antigua nobleza nipona de la isla de Shikoku. Se trata de un fenómeno de la avicultura, en el cual una combinación de genes causa un crecimiento extravagantemente largo de las plumas de la cola del ave en cuestión. Si bien es también famoso por la belleza de sus colores, el Onagadori se convirtió en algo notable por el tamaño excepcional de su cola. Número 4. Faisan de Amers. O faisan plateado, es una especie de ave galliforme de la familia pasianidae nativa del sudeste del Tíbet y sudoeste de China hasta el norte de Birmania. Es inconfundible por su cabeza negra y plateada, cola gris larga y ancha, roja y azul, el plumaje del cuerpo blanco y amarillo. El capotillo puede levantarse en el despliegue. A pesar de la apariencia vistosa del macho, estos pájaros son muy difíciles de ver en su hábitat natural. Número 3. Faisan siamés. También llamado, Lopura diardi, es una especie de ave galliforme de la familia pasianidae autóctono de las selvas del sudeste asiático. No se conocen subespecies. El faisan siamés se distribuye por los bosques de las tierras bajas siempre verdes de Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam. En Tailandia se le considera el ave nacional. Hasta hace poco se le consideraba en peligro de extinción, pero estudios recientes han comprobado que en realidad la especie no debe preocupar. Número 2. Faisan dorado. Crisolopus pictus y también llamado faisan dorado rojo o faisan de oro, es una ave de especie neognata galleriforme faisánido y pertenece a una de las dos especies del género Crisolopus, su origen es de China, Birmania y algunas zonas de Asia. El faisan dorado se caracteriza como uno de los más lindos en esta especie, aunque no solo es el único este es el más llamativo con lindos y expendidos colores y una cola bastante larga, su plumaje realza su belleza. Número 1. Faisan guillí. También llamado faisan amarillo originario de China. El macho adulto difiere del luteus porque su pecho en lugar del tinte amarillo limón ofrece un color decididamente salmonado. Las timoneras medianas no son marmoladas como en el pictus, sino rayadas transversalmente como en el obscurus. La hembra tiene el pecho y el vientre decididamente más oscuro y las timoneras medianas ofrecen diseños más análogas. Es una mutación del faisan dorado, resistente a climas fríos.